El mensaje es totalmente de trabajo, de unidad, de articulación, de bendiciones y de comprensiones. Desechar los odios, desechar las venganzas, los intereses políticos partidarios y sumar las potencialidades, las energías, los optimismos, las ideas y la experiencia. La experiencia, los conocimientos es muy importante compartirnos, hacer esta alianza estratégica y articular los esfuerzos financieros. Creo que va a permitir traer desarrollo a los pueblos. ¡Feliz noticia de julio!